¡Hola amigos! Soy Sin Master con un nuevo vídeo, si es un nuevo canal, bienvenido y si no también Hoy estamos aquí con Happy Wheels, que ya va a dar tiempo sin jugar a Happy Wheels Y bueno, pues vamos a jugar a Happy Wheels 100 maneras, 101 maneras de marir, bueno Ah, vale, creo que no tenía que saltar Vale, ahora Mierda Voy a pasarlo rápido No me ha gustado esto Oh, no, un short throw chicos, un short throw ¿Cuántas veces moriré? ¿Cuántas veces viviré? ¿Cuánto más ganaré? Hard man, toma Hard man Bueno Algún día mataré a... ¡Toma, Santa! ¡Vamos! ¡Tengo una calabaza! ¡Ole! ¿Qué vamos hoy? ¡Soy el rey del short throw! ¡Toma, toma! ¡No, un brazo! ¿Por qué quiero un brazo? No quiero un brazo Quiero suicidarme ¡No, tengo una espalda en la espalda! ¿Por qué? ¡Y duro! ¡Oh, restar! No, me he confundido Impossible Impossible Me diría me Impossible A ver, a ver, a ver ¿Cómo no es impossible? A ver, a ver ¿Cómo no es impossible? Bueno Un poco Un poco Un poco Un poco imposible es pero no nada uy 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 casi bueno casi bueno casi otra vez voy a hacerlo allí explota vale chicos lo vamos a conseguir vale pues así no lo hemos conseguido este lo paso porque os lo digo yo madre que bueno soy que no eh eh uy ay me estoy viendo de ellos por si alguno no lo sabe uy 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 hay este aquí ap bueno eso faltaría que muriera por hacer el tonto no no tío lo tenía todo hecho no que pena casi bien vale 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 ay no como ya no no venga explota nada mierda no quería que explotara de esa manera mira y algo así uy casi algo así he perdido un brazo toma ya venga este me lo paso porque yo lo valgo toma ya toma 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 oh yeah oh yeah oh yeah venga chicos esto ha sido todo hasta otra hasta luego amigos adiós para